Hola a todos chavales, aquí de hoy, bienvenido a nuevo a mi canal, aquí estamos en Jaiman Absolution, parte 10 y vamos allá con la aventura que ya habíamos capturado a Lenny y vamos a ver que es lo que sucede con él a ver que es lo que hace Jaiman, agente 47, con Lenny, vamos a verlo Las células mejoran gracias a un isótopo en su collar, es como si la hiciese rejuvenecer Con el entrenamiento adecuado, podría ser más fuerte o rápida que cualquier hombre, pero se debilita al quitárselo Es más que perfecta Joder Llama a Jake, tiene que organice el rescate ahora mismo Y llama al sheriff, tiene que quiero recuperar a mi chico ¿Para qué coño le pago? Puto pervertido, joder ¿Qué pasa? Jaiman Ah, señora Cooper Oficina del sheriff ¿Qué puedo hacer para usted? Es para usted ¿Skorky al habla, qué? Ah, Laila ¿Qué? No Ah, maldita sea, muy bien, ya voy Cuélgalo El final, el camino Creo que este capítulo es muy cortito, eh Si no, ahora lo veis Bien, ¿y la chica? Papá, me matará si te lo digo Te mataré si no lo haces Por favor Y vamos a devolverla ahora mismo Solo intentábamos ganar algo de pasta Por última vez Y victoria Se ha meado, tío Papá me dijo que la dejara con Sarche ¿Dónde lo encuentro? En la fábrica Fuera de la ciudad Pregunta que quieras Organizo peleas allí por la noche ¿Vale? Vale, puedes dejar de acabar Puedo salir ya de este agujero Empieza a caminar Por favor, por favor Lo de esa monja fue un accidente, ¿vale? No mataré a más monjitas Lo juro Vete y ya está No hagas nada No me peguen un tiro Te daré todo lo que quieras Por favor Se acabaron las monjas Lo juro Lo puedo coger Lo puedo coger el otro, tío Ahora Ahora sí Me ha costado coger el puñetero rifle, tío Bueno, en fin Vámonos Ah, que se lo comen los cuervos Y ya está Este capítulo ha sido así de sencillo Va a costar lo tuyo coger el puñetero rifle Me cago en la más Pero que se lo va a hacer Ya está Chao, cuidaros Espero que os haya gustado Al final del camino Se llama este capítulo Chao Adiós